Hola, hola chicos, si sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón Steve Games Jugando Criminal Case en el caso 2 Ya cabros, habíamos quedado en un bono de tienda Este es el mapa que más odio de todo esto No, el que más odio son las diferencias ¡Empezamos! Bien, empecemos el tiro, elijamos a nuestra señorita que nos va a acompañar Señorita, no sé quién, o sea, no sé quién soy Ya, yo tampoco sé quién es Nada, no me voy a decir eso Buena onda Ya Ya, comenzar partida Tenemos 80 segundos para sacar todo lo que encontremos O sea, ay, nos va a ir como las pelotas Ya, comenzamos el tiro Iniciar A ver, pollo rostizado, pollo rostizado Yo sé dónde estabas En el charco de ácido Charco de ácido Lápiz Grano de café Grano de café Cabeza de toro Está ahí Paraguas, 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 estaba por acá Ahí está, paraguas Eh, sandía Sandía, aquí atrasito Está sandía, pollo rostizado Acá atrás estaba Mosca Siempre hay moscas Etero de no fumar Ahí está acá atras, trapedor, hongo Aquí en la cosa esa Eh, cuchillo Está más grande que antes Oso de peluche Aquí está, atrás Escondido de un pedover Eh, signo de dólar Bien Eh, zapatos Ahí arriba Vestido Está acá atrás Lentes oscuros Lentes oscuros Estos no son Lentes oscuros Ah, sí son Eh, bate de béisbol Está aquí Plátano Aquí está Canasta de compras Ahí para allá arriba Motiquín Tarjeta de crédito Creo que está Estrella Está acá La chucha Etiqueta de precio Etiqueta de precio Etiqueta de precio Esa es Eh, revolver Revolver Aquí está Bola de béisbol Bola de béisbol Yo, 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 yo Yo, 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 yo Espejo Espejo Acá arriba Moño Guante Eh, pelota de fútbol Americano Letrero de salida O sea, exit Balón de baloncesto Baloncesto Balón de baloncesto Acá arriba Estaba por allá Y platanito Platanito Platanón Plato Ah, no es Plata Ya, plato Ahí está Nicor No tengo idea Salami Aquí está Tijeras Manzana mordida Tijeras que está aquí Manzana mordida Está acá Palmeras Está aquí Pero acá atrás Cartera Que no se le dice así Y se acabó el tiempo Bueno, no alcancé A etiquetar más Ah, ya cabrón A ver cuánto sacamos Igual no fue viola Menos mal Ya le enviamos Eh Le enviamos Una cartita No sé quién soy Ya Hay que ser Buen compañero Ya Y ya cabros Con esto terminamos Esta edición De Criminal Case En el caso 2 Ahora nos vamos Al caso 3 Ya Y nos vemos En el próximo capítulo Si te gusta este juego Ponle like Suscríbete Ponle me gusta Y nos estamos viendo En el próximo Chao Acá Acá Y nos vemos